Esto para mí es una pena lo que estoy haciendo, soy cazareña, soy aportante del IBS por 15 años. Hace 31 horas que me intervé por mi hijo por un cuadro respiratorio agudo y hasta ahora, son las 7 de la tarde, hasta ahora, ningún médico se ha acercado, se ha acercado a preguntar por la salud de mi hijo, a ver si está evolucionando bien o está, o cómo está. Ahora, señor ministro, si esto está llegando a este video, por favor ponga, ponga por favor gente que quiera trabajar, gente idónea en este cargo tan importante que es la salud. Como verán, mi hijo tiene una discapacidad, es con síndrome de Down y ni aún así ningún médico se dignó, se trató de acercarse a preguntar por la salud de él. Está con un cuadro respiratorio agudo y hasta hoy día, y es por eso que estoy haciendo esta denuncia pública, para que no le pase más a otra gente. Por favor, señor ministro, emojina gente, o va a poseer en este sufrido suelo chasqueño que es el alto parada. Ay, que cuesta tanto a la gente tener que salir...